¡Ey, ey, ey! ¡No te repaso! ¡El 3, 2, 1! Eres buen causa, representas el arte, y yo sé que lo haces también aquí y en cualquier parte, pero créeme que yo te quiero bastante, pero no importa aunque te quiera, igual voy a golpearte. Así en la cara o tal vez así bastante, aunque sea un golpe fuerte o sea un golpe de un instante. Yo no voy a avanzarte, solamente quiero andar arriba para adelantarte. El acelerador yo no voy a pisarle, porque de todas maneras es que no quiero ofrendarle. ¡Dale! Y no quiero cambiarte, perdón por escupirte, es tu turno de hacerlo antes. ¡Dale! No voy a escupirte, eso es denigrante, sería pararme firme para ser insignificante. Mi saliva solo se le escupe a gente importante y puta con la que me repetí de haber estado antes. ¡Cara! Maldita sea, rompió así, esto es parte de mi cama, es mi cama hacer free, tú solo eres una loma china de luna cachina, china y te me vas de aquí. ¡Viva! 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 Vale con swing, que si no te veste de triste, depresivo y sin fin. A la firme que triste es este en sí. Y entiendo porque a mi nombre le preguntaste a mí, porque me la preparó y dije que voy a rimar por aquí. O sea, yo le dije win para que de verdad me rimes con swing. Puta, qué tal idiota, qué tal idiota. A la firme mano no tiene el valor. Pásale a win el balón. Que si no le tienen, entonces siéntanlo. Espera. Pa' tú na' más. Y si no, únanla. ¿Entiendes? Es Struman, va. Es el show de Woodland Club. Mis ganas de rapear no me dejan estar tranquilo. Quiero escupirte, sacar los dientes del cocodrilo constante, que sé rapear y que también tengo un feeling que no voy a presionar, sino solo a mostrarme el culo. Así me gusta como no hago. Hago algo y se pretende que solo haciendo es mago. La gente dice que en la calle estoy como un vago. Digo en mi mente y hay gente que no sabe lo que hago. No es mi culpa menor. A veces brillar más que el sol lo que tengo es calor. Me voy a poner mapeado al medio que ya para que me llamen Escanor. Dale. Y que te llamen Escanor. Loco, estamos de noche. ¿Dónde está tu sol? Que te llamen Escanor o Pecados Capitales y ahora un santo seré yo. ¡Ale! Loco, a la firme ¿en qué estás dentro del frío? Loco, que miras aquí, pero yo quería uno, pero para seis en seis. O sea que faltan seis para seven deadly sins. ¡Ale! Loco, a la firme ¿en qué estás? ¿Qué me das? A la firme, hermano, no jodas. Yo sé que te ves bueno, eres hermano, eres un broda, pero no te hagas demonio, no te creas del Meliodas. ¡Cambio! ¡Ok, ok! Se le asumió la hombría. Yo pensé que él se escapaba de la cobardía, pero que cómo voy a hacer que eso ha chorrías. Igualito que Vegeta haciendo la luna de día. Lo mismo es un crepúsculo, él ni si los músculos. Te juro, te saturo. Él pensaba que lo hacía, pero no me ganó. Esto es un viaje espacial saturador. ¡Ja! Micrófono, así que miranlo, mi bro, que yo soy épico, no como él, que es un ícono. Y con nombre de otra persona dice ser que yo me las preparo. ¡Tiempo! ¡Felce aplauso! Yara, son opuestos, pero se comen las palabras, Yara. Yara, falta muchachos. ¡Jurado! En su do menor. Entonces voy a hacer una menor. ¡No, mentira! ¡Jurado! ¡Tres, dos, uno! ¡Los dos votos contra uno! ¡Mano pasa! ¡Win! ¡Un fuerte aplauso para Marcos Kinn! Yara.